La noche de Halloween dos amigas salen de fiesta por las calles del vecindario. Todo iba bien hasta que una de ellas se percata de la presencia de un payaso bastante macabro que no deja de mirarlas de manera sospechosa. Una de ellas decide burlarse y sacarse selfies con él sin su consentimiento. Cuando ambas deciden regresar a su auto, notan que las llantas están ponchadas y deciden pedir ayuda mientras una de ellas va al baño en un viejo edificio. Y es justo ahí dentro donde el payaso siniestro las estará esperando para cazarlas lentamente una a una por medio de los métodos más sádicos y enfermizos que hayan sucedido alguna vez en la noche de Halloween. Terrifier es una película de terror y gore hecha a la vieja escuela como aquellas que ya no se manufacturan hoy en día. Captura toda la magia de las películas slasher de los ochentas como Pesadilla en la calle del infierno y La masacre de Texas de una manera extraordinaria. Y además hace homenaje a muchas otras películas como Soul o Scream. De hecho, una de las chicas protagónicas se parece muchísimo a Sidney Prescott de esta última que mencioné. A pesar de que la historia es el clásico asesino que juega con sus víctimas al escondite, los creadores realmente se esmeraron en hacer sentir al espectador dentro de un lugar enclaustrado y sin salida. Lo suficientemente terrorifica y gore para engancharte y tenerte en tensión durante una hora y media. Además, la banda sonora es impecable. Y si eres amante del género, te recordará a muchas películas o series B de los años ochentas. Pero sin duda todo esto no funcionaría igual si Terrifier no tuviera al payaso Art como protagonista. Impactante desde que lo ves por primera vez, ya que aunque nunca habla, con tan solo verle la cara te transmite miedo. Si eres una persona sensible a la sangre y a los asesinatos poco ortodoxos, Terrifier te va a incomodar varias veces. Sin embargo, la película no solo es sangre y carne por doquier. Hay un conjunto de elementos cinematográficos que la hacen diferente del montón, empezando por sus tomas largas y pausadas que pueden crear un shock en el espectador en vez de abusar de los efectos especiales y los scare jumps como sucede hoy día. Mi calificación para la primer película de Terrifier del 2016 es un ocho cerrado. Si te gustó el video, no olvides dejar tu corazón, guardar el video y suscribirte a mi canal Cybershow. ¿Te gustaría que resuma y reseñe la parte 2?